¿Qué tal amigos? ¿Cuántos se recuerdan de Sergio? Hoy me voy a encontrar con Sergio Hoy le vamos a comprar un par de zapatos gracias a Brenda Entonces, es que Sergio ya no estaba ahí viviendo Ahí con la mamá Se había ido con el papá a trabajar Yo no recuerdo cuánto tiempo fue Estará como que dos o tres años, no recuerdo Pero la cuestión está en que él fue a trabajar Y ahorita pues ha retornado Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque eso quiere decir que ya el año que viene Pues va a empezar nuevamente a estudiar Porque él había dejado de estudiar Por el trabajo que había empezado, ¿verdad? Entonces, espero que el año que viene, ¿verdad? Pueda él continuar con su estudio Y pues ahí su madrina, ¿verdad? Está muy contenta porque Sergio está nuevamente en su casa Y por esa razón pues hoy le voy a comprar un par de zapatos Y este, ¿qué les digo? Ahí van a ver ustedes, ¿verdad? Gracias a Brenda Es que aquí no estoy acostumbrado en grabar Porque mucha gente no está acostumbrado para estas cosas Pero yo siempre trato la manera de que De que salgan bien los videos Y pues nada más eso es lo que yo quiero darles a conocer ¿Verdad? Porque me dijeron que Sergio iba a estar acá esperándome Pero no veo por acá O creo que no ha venido, ¿verdad? Creo que no ha venido Voy a seguir buscando Les cuento qué pasa No sé, no sé, no sé, no sé todo el pan que se toque pero me está haciendo nuevamente ahí lo pueden ver ustedes comprando el teléfono ah bueno porque en el camino por eso que se ha hecho este bueno y acá con la con la parte en la semana 5 días ah en la parte en la parte si este de sergio había ido a trabajar con su papá ya mucho tiempo verdad que no estaba en su casa en cuenta que pueda trabajar en práctica pero un poco pero a por otro que son dos años que va a trabajar sergio de su papá ahorita está nuevamente acá pues ya en su casa y con su mamá pues obviamente la familia la mamá está contenta porque sergio regreso se atroca mano que viene ah bueno andaba trabajando sergio yo llamé a su mamá verdad porque le dije que le iba a comprar un par de zapatos en galón más para zapatos es por brindita basta pero entonces así está amigos ya estamos buscando donde comprarle zapatos hacer que está sergio no pueden ver ustedes sergio ya creció un poco desde a este sitio desde ahí está sergio ya está levanta le voy a comprender un par de zapatos a ver qué y qué pasa es que yo compré un par de zapatos aquí la vez pasada que también le gusta sergio Un par de zapatos ahí para todo 37 dice Si puedes buscarle un Y así de cuero o tenis navajos Y de estas será? ¿Cuál? De estas 37 U otro estilo 37 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 15 ¿Lo haces? ¿Por qué? ¿Pero? ¿Pero? ¿Ca te está? ¿Ca es el nombre? ¿Qué? ¿Que es el nombre? ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero te desespero? ¿Pero te desespero? ¿Pero? ¿Cuánto vales? 1.50 ¿Tiene rebajo? 1.40 1.50 1.35 1.35 1.35 Es que yo aquí también compré esto Sí, 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 sí Aquí compré esto 1.30 pues si queréis Vamos a ver Seguro mal hecho Vamos a ponerme en la bolsa Con sus cajas, a ver cómo lo quiero llevar para todo Tiene la caja Vamos a echarle para un bolso No, pero aquí no Ah, bueno, no hay clavos Solo en bolsa, está bien Sí, hay bolsa No hay clavos 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 Todo bien, pues trae un par de zapatos a Bueno, amigos Ya estamos aquí con Sergio Ya le hemos comprado Sus par de zapatos Sus dos pares de calcetines Creo que ahí ya Vamos a culminar con la compra Y a ver qué dice Sergio Sergio se le va a agradecer ahí a Brenda Fíjate por el que es Brenda Chiviada está Sergio Le dice Sí, sí Gracias por comprar mis zapatos Ahí estamos Gracias, dice Sergio Porque está muy agradecido Dos años fue a estar ahí en otro municipio con su papá Fue a trabajar verdad Y ahora está de regreso Y la mamá sí está muy contenta Está muy feliz Ya hablé con ella Porque yo no sabía también que Sergio ya estaba Pero... Pues ya... Hoy está nuevamente a su casa Y... pues obviamente ya él siempre trabajando, verdad Y... Andamos a seguir el estudio ¿Qué haces aquí? ¿Tercero? ¿Tercero? ¿Y Shakanaka, no? Es que... Es que... Es que Sergio estaba tercero Y... La verdad que... Dejó de estudiar por ir a trabajar con... Eh... El papá Y... Ahí pueden ver ustedes Cómo es la vida acá en Guatemala La verdad que a veces uno no quisiera Pero sucedan las cosas, verdad Porque la misma... La misma necesidad obliga... A uno, verdad Como niño En este caso porque... Igual... Eh... No vivía con el papá O sea... El papá no vivía con ellos Más que todo esa es la correcta El papá no vivía con ellos Solo... La mamá pues... Eh... Trabajaba... Por... Por ellos, verdad Y por... Por Sergio... Por sus hermanitas Imagínense, verdad Cada... Pues... Inicio de año Pues había que comprar útiles escolares Imagínense... Es un gran gasto que se hace cada año, verdad Y... Pues... Creo que ahí se da cuenta uno de que... No... No es nada fácil... De verdad No es nada fácil estar... Eh... Estudiando... En este caso pues... Sergio pues tuvo que dejar de estudiar Para ir a trabajar Porque él vio la necesidad Que estaban pasando, verdad Así que... Ya Sergio dijo... Eh... Que gracias ahí por... Los pares de zapatos Que ya le compramos Así que... Y... Eh... Ahí Briandita Me mandó el dinero, verdad Para comprarle zapatos a Sergio Y también pues a mí me han quedado 210 quetzales, verdad Que... Lo que nos quedaron ahí Le compré esos pares de zapatos Dos pares de calcetines, verdad Y... Esos 210 pues le va a servir Para... Eh... Comprarle algo a sus hermanitas Entonces le va a entregar a su mamá A la costa... Nayera... Tutma... Chacolco... 210 quetzales le entregue a Sergio Para que así pues le va a entregar a... A su mamá Y así le va... Pues... Ya la mamá mira... Verdad que le va a comprar a sus hermanitas O igual pues es para comprar los alimentos No sé, verdad Así que... Pues así... Así estamos amigos Ya nos vamos Con Sergio Vamos caminando Jejejeje Muy bien Jejejeje Ahí estamos Suscríbanse al canal Vamos a seguir apoyando A Sergio nuevamente Vamos a seguir apoyando también a otros Porque... Hemos dejado de verdad Hemos dejado de... Apoyar a muchas familias Debido que también por falta de apoyo Ya no hemos recibido pero... Les dejo la invitación ahí Para que ustedes sigan apoyando A las familias Que siempre necesitan en nosotros Nos vemos Los que tienen mis mías Ya siempre No sé si vienes Ya tampoco No sé si vienes Aquí vienen Los que ülen En el rato Y en el rato Y que no me lo he